Bien, hola de nuevo amigos de Wargame Reviewer, más juegos que os seguimos trayendo. En este caso vamos con una editorial de la que no hemos reseñado muchos juegos, la verdad. De hecho creo que es el primero, pero bueno, es bueno estrenarse con diferentes editoriales. Y os voy a enseñar este juego que ya tiene unos cuantos años, Great War at Sea, realmente no sé el año exacto en el que está publicado. Pero bueno, de Primera Guerra Mundial, Batallas Navales, Hoodland, la guerra en el Mar del Norte y en el Báltico, 1914-1918, ¿vale? Primera Guerra Mundial. Aquí lo veis a más detalle. Y como decía, de la editorial Avalanche Press. Veis los laterales de la caja, ¿vale? Hoodland. Ahí lo veis. Y ahí tenéis, ¿vale? Nada reseñable especialmente. Y en la trasera podéis ver detalles del mapa, detalles del juego, notas sobre el juego y ahí la información relativa a que nos aporta este juego. Como veis es para dos jugadores. Te dice la escala del juego, lo que representa cada hexágono. El mapa, la verdad que como veis es inmenso, es bastante grande, representa la zona esa, pues de lo que os he dicho anteriormente, del Mar del Norte. El Báltico pone que un nivel de dificultad es bajo, lleva hasta 50 escenarios, ¿vale? Lo pone aquí y una página de reglas que son 16, son pocas, ¿vale? Yo creo, no lo sé, que no existe una traducción todavía a estas reglas. Y bueno, pone que es una buena adaptabilidad para poder jugar en solitario. Bien, vamos a abrirlo para que veáis, a ver que nos encontramos. Bueno, una publicidad. Tenemos un libro de reglas, ¿vale? La verdad es que es un libro de reglas que parece como fotocopia. Pero no, una fotocopia. Un libro de reglas. Pone aquí un hit records. O sea, para grabar, por poner aquí perfectamente todas las circunstancias relacionadas con la batalla o registrar cualquier circunstancia relacionada con la partida que ha jugado. Tenemos planchas de fichas, ¿vale? De barcos, incluso de aviones. Uno, dos, tres. Ahora voy a enseñar lo de los dados porque me ha parecido espectacular. Cuatro planchas. Cinco planchas, ¿vale? Libro de reglas, libro para los records. Bueno, hemos sacado antes también. También, aquí para una hoja realmente, un folio. Para marcar, bueno, no sé, la verdad, ya os digo que no os puedo decir mucho más. Las cartas de la flota. Flat cards, un folio, ¿vale? Este es un poquito más duro, pero vamos, son folios de papel. Y para el otro bando, igual, flat cards. Más cosas. Para el británico. Ahí lo tenéis. Por el lado contrario, no trae nada. Y para el bando alemán. ¿Vale? Y por el lado contrario, no trae absolutamente nada. Vale, ahí tenemos un mapa. De juego. Ahora lo veremos. Y tenemos también otro pequeño mapa. Que yo creo que está en relación a un mapa naval. Como por aquí, táctico. Para las diferentes batallas. Como veis, mucho material. Más. Tableros. Para, bueno. Aquí un display. Para airships. Para el aliado. Aviación. Y para la aviación del jugador alemán. Más. Counters. La verdad que son una preciosidad. Son muy bonitos. Y traen muchísimos. Y otro aquí que tenéis. Bueno. No tenemos nada más. Salvo una cosa que me ha parecido. Increíble. Nunca había visto una cosa así. Viene con cuatro dados. Que bueno. No he sacado otro para compararlo. Pero aquí lo veis. Son. Los dados más pequeños que yo he visto en mi vida. Ahí lo veis. Es una cosa minúscula. Y esto. Ahí lo tenéis. Cuatro dados. Enanos. Pero bueno. La verdad es que bastante gracioso. Bueno. Cuatro dados. Bien. Pues. En cuanto al libro este de récord. Pues bueno. Pues. Simplemente. Os voy a enseñar un poquito por encima. Aquí lo veréis. Bueno. Pues como veis trae. Mucha información. Realmente no os puedo decir más. Porque son los diferentes modelos de barcos. El tipo. El nombre. La verdad es que no sé. Un registro de todo. Y supongo yo que será. Para. Apuntar un montón de cosas. Bueno. Porque trae muchas unidades. Y luego. Pues el libro de reglas. Pues aquí lo tenéis. ¿Vale? Es un libro blanco y negro. No es que aporte. Una maquetación. Muy atractiva. Es en inglés. Pero bueno. A partir de aquí ya. Página 12. Empieza con reglas especiales. Entonces. Bueno. Son 12 páginas de reglas. Y. Bueno. Pues solamente para jugar lo que viene siendo el básico. Puede. Puede ser bueno. Y al final. Vienen unas tablas. Y aquí atrás. Pues con información. De lo que representa cada uno de los compis. Vale. Quitamos. El libro de reglas. Y el libro de los registros. Esos que os hemos enseñado anteriormente. Quitamos todas las. Hojas estas. Que ya os hemos enseñado. Bueno. Los daditos pequeños. Los vamos a guardar. Y vamos a enseñaros. Con más detenimiento. La gran cantidad de counters que tiene. Bien. Aquí tenéis la primera plancha. Como veis. Es bastante. Bastante bonita. Podéis ver precisamente todas las unidades. Vale. Ahí lo estáis viendo. Ponemos la vuelta. Para que veáis la trasera. Vale. En este caso. La silueta de los diferentes barcos. Segunda plancha. Lo mismo. Más unidades. De flota. Ahí lo veis. Más detalle. Muy bonitas. Más por aquí. Estas ya son como de un espacio. Como veis son algunas rectangulares. Estas ya son más pequeñas. Aquí vemos aviones. De la primera guerra mundial. Y por la trasera. Y por la trasera. Pues bueno. Como veis ahí. La silueta de los barcos. Y. En los aviones. Parece que sí tiene un lado. Agotado. En el que. Una serie de factores. Se ponen en cero. Y persiste. Pues supongo que será el factor defensivo. Tercera plancha. Ahí lo estáis viendo. Como veis no le falta. Detalle. Es bastante. Bastante currado. Los counters. Y más que tenéis por aquí. Y por la trasera. Pues lo mismo. ¿Vale? Cuarta plancha de counters. Más colorido. Os enseño todo. Ayer estáis viendo. Más detalle. Y. La trasera. Las planchas. ¿Vale? Aquí ya estáis viendo. Que son ya de uno. De un espacio. Ya no son. Esos barcos rectangulares. ¿Vale? Y aquí. Una flota aliada. Potencias centrales. La flota de las potencias centrales. Como veis. Por planchas de counters no será. Bien. Aquí tenéis otra plancha. Con los zeppelins. De las potencias centrales. Aquí tenéis a los alemanes. Y. Por la trasera. Por su lado. Dañado. La última plancha. Con más zeppelins. Ahí lo estáis viendo. Y ya bueno. Metemos. Del imperio extrohúngaro. Ya están los británicos. Americanos. Etcétera. Y por la parte trasera. Bueno. Algunos por su lado dañados. Igualmente aquí. Los americanos. Y los británicos. Por su lado dañados. Bueno. Aquí estáis viendo el mapa. La verdad. Bastante bonito. Un mapa grande. A mí personalmente. Me satura un poco. Las líneas. Lo que veis. Como veis. La separación. Puede ser puesto con menos opacidad. Y un poquito más ligero. Porque. Bueno. Se ve casi más. Salvo que tal ejes. Que el propio mapa. Aunque bueno. La mayoría todo es mar. Por lo tanto. Pero bueno. Como veis ahí. Por cuadrículas. No son hexágonos. Aunque el efecto práctico es lo mismo. Porque. Como veis. Pues cada cuadrado va a tener. Sus seis zonas periféricas. Aquí tenéis la. Indicación. De. Diferentes unidades. Aquí tenemos. Pues. Indicando cada uno. De los. Datos. Que nos van. Que va a tener cada counter. El tras del tiempo. Las minas. Vale. Gran cantidad de tablas. Que bueno. Las tenemos por lo menos aquí. En el tablero. Aquí ya. Empieza a hablar de. El mapa táctico. Entiendo que para. Combatir. Se va a otro mapa. Lo cual bueno. Le añade un poquito más de gracia. Ahora vamos a ver ese otro mapa. Y aquí tenéis el mapa táctico. Vale. Al estilo de esos juegos napoleónicos. En los que. Te llevamos los bloques. A un mapa accesorio. Y decidías atacar por el frente. O por alguno de los flancos. Pues bueno. Esto es. Pero a lo grande. Es un mapa naval. De. Táctico. Para los diferentes combates. Y como veis. Son ya hexágonos grandes. En el que vienen. Diferentes numeraciones. Y diferentes regiones. La verdad es que. Bastante bonito. Bueno. Una vez visto. Por mapa. La gran cantidad de counters que tienen. Todos bastante bonitos. Los libros de reglas. Y las cartulinas que tienen. Todos los metemos aquí ya. Pues es lo que nos vamos a encontrar. En este juego. Hoodland. De la editorial. Avalanche Press. Guerra naval. En Mar del Norte. Y el Báltico. En la primera guerra mundial. Y el Báltico. 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 Y el Báltico.